Hermano, ¿a dónde irás con ella? Creí que la protegeríamos. Lo hiciste, ¿verdad? Cumpliste lo que habías dicho. ¿De qué estás hablando? ¿Vas a echar a esa chica de la casa? Hermano, hiciste un buen trabajo. Ese tipo es un delincuente. ¿Qué sucede? ¿Ya te dio miedo? Niño, yo no tengo miedo. Le tendimos una trampa. La madre de Aksha nos ayudará. Cuando Hassan llegue a la finca, la policía lo arrestará. ¿Satisfecho? ¿Estás tranquilo? Aksha, anda. Voy con ustedes. Murat, nada de eso. Ve a trabajar. Tienes que ocuparte del negocio. Anda. Enciende el auto, se marchan. No te acerques mucho. Hassan me dijo que no los asustara. No te acerques factores. No te acerques. No te acerques. Vamoslat Conforzamos. Ahí vienen. Empecemos. ¿Estás considerando que no podemos confiar en mi madre? Tal vez le dijo que planeamos una trampa. Por lo menos saldremos a tomar aire fresco. ¿Es bueno para la salud? ¿Es bueno para la salud? ¿Hola? De acuerdo, escúchame, que no vean que lo siguen. Quiero la dirección en cuanto llegue, no lo olvides. Que tampoco olviden. No se muevan hasta que lleguemos. ¿Comprendes? Sí, y que no los noten. Emine sí dijo la verdad. Sorpresa. De nuevo la delató. No creo que la sorprenda. Emine no ha cambiado. Largo, ¿qué hacen aquí? Vayan a jugar a otro lado. Largo, me siento muy mal. Ay, ya, nos vamos. Largo. Ay, Dios. ¿Hola? ¿No hay problema? ¿Ya están en camino? Emine, ya estamos en camino. No se preocupe. No hay nada que temer. ¿Quieres decirnos que te asusta? La comodidad es lo tuyo. Aunque esto salga mal, encontrarás un modo para sobrevivir. No te preocupes. Está bien. Espero que seas una mejor madre que yo. No puedo hacer otra cosa. Solo en eso puedo ayudarte. ¿Qué? Axia, creo que tu madre está siendo sincera. Tal vez te está intentando ayudar. Creo que hasta intenta protegerte. ¿No crees que es un poco tarde para protegerme? Esa mujer me enseñó una cosa. No todas las mujeres deben ser madres. Creo que tienes suerte con la tuya. La maternidad es algo difícil. Puede ser que una mujer salga a mitad de la noche totalmente sola. Estoy muy celoso. Jamás tuve una madre como usted que se enfrentara orgullosamente al enemigo. ¿Por qué debería escucharla? ¿Sabe con quién habla? ¿Eh? ¿Quién se cree que es? No tienes madre. Yo podría ser una madre para ti. No, no puedo jugar. No. Pero quiero irme a ti. No, no puedes. Hola, bienvenido. Gracias, eres muy amable. ¿Qué dices? ¿Cómo has estado? Todo ha estado muy bien. Lo están esperando ahí dentro. Muchas gracias. Axia, vamos. Hola, bienvenida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Enviarle la ubicación a Hassan. Toma. Buenos días. Buenos días. Notaron si alguien lo siguió. El comisario dijo que tal vez pasaría. Justo como lo planeamos. Nos empezaron a seguir cuando salimos de casa. Genial. Entonces empezaremos con los preparativos. Gracias por venir. El comisionado respetaba mucho a su padre. Me ha dicho. Me lo ha dicho. Entonces, ya me voy. Querrán entrar cuando yo no esté. Se queda en su compañía. Aksha, ahora estás a salvo. No temas. No sé por qué lo haces. No entiendo. ¿De qué hablas? ¿Por qué estás ayudándome? No siempre tienes que estar con personas que sean malas. A veces encuentras a personas buenas. Quisiera ser el bueno en tu historia. De acuerdo. Te lo agradezco. Este tipo sabe darse la buena vida. Mire esta finca, la mansión, todos los autos nuevos. Este debe ganar mucho dinero. ¿Qué nos importa cuánto gana? Ahí viene. Escóndete, escóndete. Sí, está bien. Ya vamos. Se acaba de marchar. Genial. No la hagamos esperar mucho tiempo. ¿Qué es esto? Hermano, es la madre de ese tipo. ¡Sal de este automóvil ya! ¿Qué le pasa, señora? ¿Que acaso le gusta bloquear el paso a los autos? Te tendieron una trampa. La madre de Akshay está engañándote. ¡Gracias!